El Líbano y los Fenicios Hace 200 millones de años, nuestros continentes estaban tomando su forma actual. Hace 20 millones de años, las montañas del Líbano comenzaron a aparecer. Los cedros estaban allí, incluso antes de que existieran los seres humanos. Hace 50.000 años, después de 150.000 años, de la aparición de los humanos modernos, el hombre llegó a la tierra de los cedros. El Líbano y el Espíritu Santo La llamaron el Líbano, una palabra que deriva del Habán. ¿Qué significa blanco? Los Fenicios Los habitantes de la costa fueron llamados los Fenicios. En Biblos, los fenicios inventaron el alfabeto. En Biblos, los fenicios inventaron el alfabeto. La Biblia se llama así por Biblos. En Sidón fabricaron vidrios y produjeron tinte púrpura. Este Sidón construyeron un gran imperio comercial en el Mediterráneo. Tiro era la ciudad de Europa, Elisa y Cadmus. Los tibios se aventuraron a navegar por las aguas y fundaron sus colones en las costas. Los fenicios construyeron una civilización de comercio marítimo. El Líbano en la Biblia El Líbano fue mencionado setenta y cinco veces en la Biblia. Den vuelta y pónganse en camino para ir al Líbano. Déjame ir a ver la hermosa tierra que está del otro lado del Jordán, esa hermosa montaña y el Líbano. Ahora ordena que corten para mí cedros en el Líbano. La voz del Señor parte los cedros del Líbano. Del Líbano. Que sus frutos broten como el Líbano. El justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros del Líbano. Abandona las cuestas rocosas, la nieve del Líbano. Ven conmigo del Líbano, novia mía, ven desde el Líbano. La fragancia de tus vestidos es como el aroma del Líbano. Fuente que riega los jardines, manantial de agua viva que fluye desde el Líbano. Su aspecto es como el Líbano, esbelto como los cedros. Crecí como un cedro en el Líbano, y como un ciprés en los montes del Hermón. Como rosa en los días de primavera. Como lirio junto a un manantial. Como brote del Líbano en los días de verano. Su esplendor será como el del olivo, y su fragancia como la del Líbano. Su renombre será como el del vino del Líbano. Le ha sido dada la gloria del Líbano. La gloria del Líbano en los días de verano. La gloria del Líbano en los días de verano. La gloria del Líbano en los días de verano. La gloria del Líbano en los días de verano. El 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 Líbano en los días de verano.